En Confamiliar Risaralda, sabemos que cada uno de nosotros tiene el poder de construir un patrimonio social para todos. Detrás de cada cifra que respalda nuestra gestión y compromiso, hay historias de personas que han encontrado soluciones y nuevos anhelos para sus proyectos de vida. Estamos seguros que aportamos al bienestar y la equidad de las familias, impactando con nuestros servicios a 391.220 afiliados y beneficiarios en el año 2022. Queremos seguirle apostando al desarrollo social del departamento. A través de la educación y la cultura, impactamos a 1.213.262 personas. Creemos que la diversión es sinónimo de bienestar. Y de esta manera, nuestros servicios de esparcimiento llegaron a 850.381 usuarios. Entendemos que los subsidios pueden ser claves para mejorar la calidad de vida de nuestros afiliados. Este año impactamos a 1.470.830 personas con subsidios monetarios y en especie. Sabemos que la salud es primordial para todos. En el 2022, ofrecimos servicios de calidad a través de 1.838.429 actividades en salud. Creemos en la responsabilidad social como motor de cambio. Cuando te acercas a nosotros en busca de un servicio, estás demostrando que confías en Confamiliar y defiendes lo que nos pertenece. Ponte la camiseta Confamiliar y Zaralda. Patrimonio social de todos.